Bueno, esa ha sido una decisión personal del señor Chejade, que el presidente ya tomó y creo que es alguna facultad que tenía el vicepresidente de presentar su renuncia que me imagino va a ser atendida por el presidente de la república. Bueno, ya el tema del congreso como comprenderá ya no nos compete a nosotros como ejecutivo. Bueno, yo creo que ese es un tema que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, eso ya ha sido absorbido de alguna manera por la opinión pública. Bueno, definitivamente que el gobierno no está de acuerdo ni aprueba que un movimiento que está obligado a un aparato subversivo como Sendero Luminoso se inscriba y participe dentro de la vida democrática de los peruanos que realmente tenemos tenemos otra intencionalidad, tenemos otro modo de ver nuestro país.